Perfecto, entonces, a ver, vamos a recordar rápidamente, pues un par de cositas que ya vimos, espero, este, lo voy a poner aquí como fórmulas, ¿no? Supongo, entonces voy a poner la 1, este, que era que la derivada de una función constante era 0, ¿no? Entonces, 5 me lo pondré, este, estoy pensando, eh, esto, lo voy a poner así, la derivada de una función constante es 0, la segunda es que la derivada de la suma era la derivada del primero más la derivada del segundo, ¿no? La tercera era que la derivada del producto era la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y creo que esencialmente eso resume lo que estábamos viendo la vez pasada, estas serían como nuestras fórmulas iniciales, y con esto yo quería probar en la clase pasada la siguiente fórmula, ¿no? A ver, la voy a poner aquí como 4, este, pues primero debería decir, si n es un número natural, entonces, la derivada de x a la n no es otra cosa que nx a la n-1. Y, de hecho, ya nos habían dicho cómo se probaba esta fórmula, ¿no? Por inducción. Entonces, ponemos aquí prueba, y queremos hacerlo por inducción. Ok, este, por inducción, acuérdense que uno prueba las cosas de la siguiente manera, este, pues, como es, uno lo prueba para 1, y luego lo supone para n, y lo prueba para n más 1, ¿no? Entonces, uno pondría aquí, pues, vamos a hacer inducción, la base, ¿no? La base es cuando n es igual a 1, lo pongo por acá, y entonces, en ese, en ese caso me están preguntando la derivada de x. Ay, lo puse mal. La derivada de x a la 1, ¿no? Lo voy a poner mal. Ay, no, mejor no le pongo el 1 porque se ve como feo, ¿no? Y la derivada de x a la, de, la derivada de x, ya vimos en la clase pasada, que esto es igual a 1, ¿no? La derivada de la identidad es igual a 1, y esto se puede escribir como 1 por x a la 1 menos 1, ¿no? O en otras palabras, como 1 por x a la 0, y x a la 0 no es otra cosa que 1, y entonces, este, pues, ya. Ahí está la base, ¿no? Y entonces, para seguir con la inducción, uno dice, bueno, pues, ahora vamos a suponer, vamos a decir nuestra hipótesis de inducción por acá abajo. Este, la hipótesis de inducción nos diría que supongamos que es cierto que se cumple. ¿Cómo lo hacen ustedes, jóvenes? Porque yo no vi, este, inducción con ustedes. ¿Dicen para acá, para n, para, qué dicen? A ver, alguien, diga. Diga. Perdón, es que hablaron dos y ya no escuché a ninguno de los dos. ¿Para n? Supongamos que se cumple para n, ¿no? Y entonces, eso diría que estamos suponiendo que la derivada de x a la n, en realidad, si es n por x a la n menos 1, ¿no? Y lo que queremos demostrar es que se cumple para n más 1, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, a ver, pues, queremos demostrar eso. Y la prueba ya es muy fácil, porque uno dice, ah, pues, este, yo quiero, chino, aquí me faltó una comita, nadie me dijo. Yo quiero probar cuánto es la derivada de x a la n más 1, ¿no? Ese es mi trabajo. Y entonces uno dice, ah, pues, ¿por qué no lo escribes esto como x a la n por x? Y entonces ya tienes aquí un producto, ¿no? El producto de esta función por esta función. Y ambas ya sabes derivarlas. Una, porque ya lo hiciste antes, y la otra, porque tu hipótesis de inducción te dice cómo hacerlo, ¿no? Y entonces usamos la regla del producto, la que está escrita acá arriba, y decimos, ah, bueno, pues, por esa fórmula tenemos que, tengo que derivar la primera, ¿no? Y la primera, si se derivarla, eso es n por x, n más 1. Aquí le voy a poner nomás un colorcito, pues, para decir, esta es mi hipótesis de inducción, ¿no? Esa es la derivada de la primera por la segunda, ¿no? Y la segunda, pues, se llama x. Y luego le tengo que sumar la primera. Profesor. Que es... Ay, me equivoqué. Sí. Ahí es n menos 1. Sí, gracias. Me equivoqué. Qué bueno que alguien ya lo notó. Yo también ya lo había notado, pero ahí está. Esa es mi hipótesis de inducción. Y tengo que dejar la segunda tal cual, de acuerdo a mi fórmula. Aquí dice la derivada del primero por el segundo. Entonces es este por este. Y luego, este... Lo voy a poner así con paréntesis para que se vea más bonito. La derivada del primero por el segundo. Y luego sería más el primero, que se llama x a la n, por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo ya sabemos que es 1. Entonces sería este por 1, ¿no? Y finalmente, pues, uno puede hacer estas cosas. Cuando multiplico este factor por este factor, lo que me queda es n veces... n veces la n por x. Aquí tengo una x, entonces me queda x a la n, ¿no? Y del otro lado me queda x a la n por 1 es x a la n. Y entonces puedo factorizar el x a la n. Y... Me queda... Este... Ahí está, ¿no? O sea, factorizar el x a la n, entonces tengo aquí que multiplica a n este factor. Y aquí este factor multiplica un 1. Entonces tengo n más 1 por x a la n. Y ya acabé, ¿no? Porque exactamente eso dice que la fórmula es correcta para n más 1. Entonces le ponemos palomita. Y decimos, pues, ya acabamos, ¿no? Esta inducción me asegura que entonces la fórmula se vale para todos los números, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O comentario? A lo mejor debería de poner aquí... No sé si de veras lo debería de poner. Ustedes díganme. A lo mejor debería de poner que este exponente, pues, es n más 1 menos 1, ¿no? Que eso es lo que me diría la fórmula. Para x a la n, pues, bajas el exponente. Así dicen mis maestros, ¿no? Bajas el exponente y luego le restas 1 al exponente, ¿no? Aquí lo bajé. Aquí está. Y le resté 1 al exponente de la original. Y entonces sí me queda la fórmula. Y entonces, por inducción, ya tengo esta fórmula de que nos habían dicho en la primaria que era cierta, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, todo esto nos lleva a la siguiente observación. Espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Este, observación. Observación. Este, había, no sé si se acuerdan, pero cuando estábamos nosotros como, hicimos como una especie de categorías de nuestras funciones. Y ese día que hicimos esa categoría dijimos, ah, pues, están las lineales, ¿no? Y están las cuadráticas. Y luego dijimos, bueno, pero pues todas esas se pueden meter en una bolsa que le llamamos los polinomios, ¿no? Y si se acuerdan, un polinomio era una función que tenía la forma, este, aquel día lo escribimos creo que así, era un número por x a la n, más otro número por x a la n, bueno, lo voy a escribir aquí así bonito, x a la n menos 1, y así te ibas, ¿no? Otro número por x a la n menos 2, la, 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 hasta que llegabas a un número por x, y luego había un número al final que nosotros llamamos a cero, ¿no? Y de hecho, no sé si se acuerdan, pero aquel día dijimos que estos eran como los coeficientes, y estas eran como potencias de la x, y este, y dijimos, ah, bueno, pues o sea, uno puede definir funciones, bueno, y estas cosas las hemos visto desde la primaria, ¿no? Estas cosas son importantes, son ecuaciones, dirían mis profesores de la primaria, y habíamos dicho que una función polinomial, pues era de la forma, este, f de x igual a un polinomio, ¿no? Aquí lo voy a poner polinomio, ya no lo voy a escribir, otra vez, y entonces, ¿cuál es la observación? Pues la observación es que con todo lo que hemos dicho, si a ti te avientan una función polinomial, ya deberías de poder hacer su derivada sin ningún problema. Nada más por completez, o sea, para que quede completo todo esto, este, ah, la observación es, ya sé, ya sé derivar polinomios. O derivar funciones polinomiales, le voy a poner aquí polinomios. Nada más por, que así me gusta decirles a mí, ¿no? Y nada más, otra vez, esta es la observación, y como ejemplo, pues uno dice, ah, a ver, ¿por qué ya sé derivar polinomios? Pues si a mí, alguien me avienta una función polinomial, voy a poner algo, no sé, no se me ocurre nada muy complicado, voy a poner 5x a la 100, más pi, x a la 45, más 18x cuadrada, más 2525. A ver si lo dije bien, 2525. Ese es un ejemplo de una función polinomial. Este, si alguien te dice en tu examen, a ver, deríbala, pues dices, ah, ya con mis fórmulas es bien fácil, ¿no? No sé si le voy a hacer muchos pasos, supongo que ustedes cuando lo hacían en la primaria no hacían muchos pasos, ¿no? Pero bueno, voy a decir algunos aquí. Uno diría así, para tratar de ejemplificar las fórmulas, uno diría, ah, pues como esto es una suma, pues puedo derivar primero esto, después esto, después esto, y después esto, ¿no? Lo voy haciendo como por pasitos. Y luego dices, ah, bueno, entonces me voy a concentrar en cada uno de los sumandos, y los voy a ir derivando, y entonces tratando de seguir las reglas que tenemos hasta este momento, dices, a esta constante se queda y sale, ¿no? Y luego derivar x a la 100 de acuerdo a la fórmula es 100 por x a la 99, y esa sería la derivada del primer sumando, y luego tengo que sumar, a ver, pues el pi sale, ¿no? Este, el pi sale, y luego deberíamos de derivar x a la 45, pero por la fórmula eso es 45x a la 44, y luego el 18 sale otra vez, este, eso me queda 2 por x cuando derivo x cuadrada, y la, las constantes tienen derivada cero. Y entonces si uno, pues se pone un poco más delicado, pues diría esto es 500x a la 99, más 45 veces pi, x a la 44, más 18 por 2 es 36, por x, y ya, ¿no? Esa es la derivada, entonces si me dejaron ese problema en mi tarea, pues yo puedo decir, ah, fácilmente puedo hacer esta derivada sin ningún problema. ¿Se entiende, jóvenes? Este, por supuesto, este, pues no, uno nunca hace tantas cuentas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria, este, decía casi inmediatamente, ah, sí, la derivada de esa función es 500x a la 99, casi sin pensar, 45pi, x a la 44, y luego decía 18 por 2 es 36 por x, más cero, y el cero ni lo ponía, ¿verdad? Y así me quedaba. Este, entonces, pues ya. Este, no sé si quieren que hagamos algún otro ejemplo de estos muy sencillitos, pero a ver, este, nada más, porque quiero, sí quiero decirlo, estoy como tratando de que se les quede en su mente que lo fuimos haciendo como por pedacitos, ¿no? O sea, empezamos por cosas muy fáciles, constantes, luego la identidad, luego dijimos que podíamos hacer x cuadrada y x cúbica y así, este, pero después dijimos, bueno, para tener una fórmula más general, que fue lo que hicimos hoy, nos gustaría tener una fórmula de este estilo, y este, y bueno, ya la probamos por inducción. Recuerden que ya les había dicho que también la podíamos probar usando el teorema del binomio, ¿no? Pero aquí por inducción es más fácil, este, y con eso, pues ya construimos una serie de herramientas que nos dicen cómo derivar funciones, bueno, o sea, uno piensa, o sea, yo lo pienso de la siguiente manera, ¿no? Uno dice, pues, ay, fíjate que x, x cuadrada, las constantes, pues no tienen mucho chiste, ¿no? Este, pero con, sabiendo esas cosas, yo puedo derivar una función que ya tiene un poco más de chiste como esta, aunque a lo mejor también vas a decir, ay, pues esa tampoco tenía mucho chiste, ¿no? Pero bueno, este, espero que lo que, que con lo que te quedes es que, vas, estás, estás construyendo como de pasito a pasito para tratar de, este, pues de seguir con, de, o sea, de cosas simples, llevarlas a cosas un poco más complicadas, o si, o dicho de otra forma, si tienes un problema que no sabes cómo resolver, pues, este, lo vas partiendo en cachitos o en cosas más simples hasta que lo puedas resolver. ¿Me expliqué, jóvenes, o no? Díganme algo, porque si no yo me sigo hablando y hablando y hablando. Ya me conocen. No preguntas, no comentarios, nada más puros, puros dedos hacia arriba. Tengo una, una. Dime. Al principio, en la base de la inducción, ajá, este, utilizamos, bueno, sabemos que la derivada de X es 1, pero eso porque ya le hemos hecho la clase pasada o porque usamos la inducción ahí. No, o sea, la base la tienes que probar, ¿no? O sea, yo debía haber dicho que esto en realidad es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? O sea, pues, la, o sea, la base la tienes que probar, pero pues fue una de las cosas que hicimos la clase pasada. Entonces, usamos lo que hicimos la clase pasada para decir, ah, pues, esta afirmación, esto que estoy subrayando, yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque ya lo probé, ¿no? No porque lo sé por inducción, pues. O sea, la base ya la probé, ¿no? Sí, la probamos. Según recuerdo, lo hicimos con la definición. Debe de estar por aquí. En el 1, ¿no? No sé, en el 2, aquí está, ¿no? La derivada de la identidad es 1. y entonces, este, ya tenemos eso. ¿Ya te contesté, Canek? O no, dime. Sí, 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 gracias. ¿Ya? Va. Entonces, a ver, yo les preguntaría, entonces, a ustedes, este, pues, ¿se acuerdan que aquel día que estábamos como, ay, no sé si decirlo así, como, dando categorías de funciones? Este, ya habíamos dicho que estas eran como facilitas, pero, pues, interesantes. ¿Se acuerdan cuál era la siguiente en grado de dificultad? Voy a preguntarlo de esta manera. O sea, como que fuimos diciendo, ah, pues, hay líneas, hay polinomios. ¿Alguien se acuerda del siguiente paso? O sea, ¿cuál es la siguiente función que no es un polinomio y que es la que ustedes pensarían que es menos complicada? La siguiente clase de funciones, que no es un polinomio, pero que no es tan complicada tampoco. Ahora sí, uno sobre X. ¿Qué? Perdón, es que ya hablaron dos al mismo tiempo y no les entendí. ¿Alguno de los dos? Dígame. Ah, que tal vez uno sobre X. Tal vez uno sobre X, y la otra persona, ¿verás tú, René? Yo dije las racionales. Las racionales. Vamos a irnos con René. Las racionales. Por cierto, ¿por qué con René? Porque esta es una función racional, o sea, esta entra dentro de esta categoría. Y entonces, pues, ya sé que esto sí se, esto, esta sería como la siguiente más complicada, pero mejor de una vez vamos a hablar de funciones racionales. Por cierto, yo creo que nuestro compañero Diego quiere hacer uno entre X para que hablemos de la función uno entre G o algo así de la derivada, pero yo creo que yo me voy a ir por las racionales. Ahorita digo una cosa más, espérenme. Entonces, ya que alguien dijo las funciones racionales, alguien me tiene que decir qué significa eso de ser una función racional. Que tienes una función arriba y otra abajo. Ok. La razón es distinta de ser. Una función arriba y otra abajo. Este, la raíz de X y abajo el coseno de 2X. ¿Esa es una función racional? Eso es lo que me dijeron, ¿eh? Una arriba y una abajo. Ahí está, una arriba y una abajo. Un polinomio arriba y una abajo. Un polinomio arriba y una abajo. Exacto. De hecho, las funciones racionales se definen como, voy a borrar esto, este, es una función que se puede escribir como un cociente, ¿no? Un cociente, pero no de cualquier cosa. Un cociente de dos cosas, o sea, hay una función arriba y una abajo, donde ambas P y Q son polinomios, ¿no? Y, pues, por supuesto, hay que pedirle que Q de X no sea cero, ¿no? Para que esté bien definida. ¿Sí está bien o no? Para que no haya cosas de ese estilo. Este, por ejemplo, una función racional, si ya quieren poner un ejemplo, pues es una cosa del estilo, ay, pues no sé qué ejemplo poner, voy a poner cualquier cosa, 35X a la 500, a la 200, perdón, más 38X cuadrada, más 5, todo dividido entre X a la 1000, más a la 1000, dije, más 57X a la 18, más 32X, más pi. O sea, hay una cosa que se ve de ese estilo, ¿no? O sea, un polinomio, este, dividido entre otro polinomio. Este, sí, este, y acuérdese usted que el dominio de una función racional es todos los reales excepto donde el denominador se hace cero, ¿no? Entonces, ya estamos más o menos acostumbrados. Y entonces, yo les diría en este momento, ¿y cómo le hago para derivar una función racional? ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito? Es lo que estoy tratando de decirles. ¿Una regla para derivar cosas que se estén dividiendo? Bueno, funciones que se estén dividiendo. Sí, de hecho, a ver, uno cuando se fija en una función racional dice, ah, pues es un cociente, ¿no? Y arriba, bueno, o sea, bueno, en el numerador tengo un polinomio y en el denominador tengo un polinomio. Entonces, si yo tuviera una fórmula que me dice cómo derivar el cociente de dos cosas y yo ya sé cómo, o sea, bueno, una fórmula que dependa de la derivada del de arriba y de la derivada del de abajo, pues ya podría yo derivar un cociente de este estilo, ¿no? Porque los polinomios ya los sé derivar. Entonces, cuando uno llega a este problema y dice, ay, ¿cómo le hago para derivar hasta, ¿cómo le hago para derivar, por ejemplo, esta función racional? Pues uno dice, pues lo primero que necesitas es una regla para el cociente, ¿no? Y eso es a lo que vamos en este momento y entonces uno diría y entonces uno diría en este momento, pues a ver, nos gustaría, ya no me acuerdo qué número íbamos, ya no sé si estoy siendo coherente con mis números, pero bueno, el día de hoy vamos en el 5, ¿no? En el 5. Y entonces, este, nos gustaría tener una regla para derivar una cosa de este estilo, ¿no? Y de la primaria, a ver, alguien dígame, ¿cuál es la fórmula para derivar esto? ¿Se la saben? ¿Todo entre la g cuadrada? El de abajo al cuadrado. Luego, g derivada de f menos f derivado de g. Ay, espero que estés bien, ¿eh? Es la derivada, es el cuadrado, ¿cómo dirían si eran mis maestros? Es el de abajo al cuadrado. Y luego... La parte de arriba es al revés. Es g por deriva. No, no, sí, sí, está bien. Déjame pensar un segundo. Sí está bien, ¿no? Sí está bien, ¿no? Sí está bien, sí está bien, porque es... Sí está bien, ahorita vamos a ver que sí está bien, pero ya lo pensé un segundo y está bien. Sí, así está bien. Entonces, es el de abajo al cuadrado. La derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba, ¿no? La derivada del de abajo por el de arriba. Sí, sí, está bien. Y uno se lo aprende como mantra, ¿no? En la secundaria. O no se lo aprenden como mantra. Bueno, yo sí me lo aprendía como mantra, pero bueno, no sé ustedes. ¿Y de dónde sale esa fórmula? Fíjense que si fuera cierta ya podrían derivar algo de este estilo, ¿no? Porque ya saben derivar, este... Ay, ching, ¿quién sabe qué hice? Pero ya saben derivar, este... El de arriba y el de abajo y podrían usar la fórmula para derivar una cosa de este estilo. Bueno, ¿de dónde sale la fórmula? Pues, ¿quién sabe? O sea, sí todo el mundo se la sabe, pero no sabe de dónde sale la fórmula. Yo siempre pensé y, o sea, puede que esté mal, pero de que salía de la definición. Pues, todo sale de la definición, ¿no? Este, habría que probar que de veras la definición es cierta, ¿no? O sea, que de la definición se cumple esto. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí como proposición, ¿no? A ver, le voy a poner más o menos claro. Proposición. Este, si f es derivable, diferenciable, si f es diferenciable, si f es diferenciable, g es diferenciable y g es distinto de cero, ¡ay! de cero, dije. Entonces, pues se tiene eso, ¿no? Que la derivada del cociente es pues la fórmula esta, ¿no? g cuadrada, f prima, g menos, f g prima. Y esto, como dice todo el mundo, pues se necesita una prueba, ¿no? Y la prueba, pues no tiene otra cosa más que la definición. Y entonces, ahí les va. ¿Listos? esta va a ser un poco larga y complicada. Bueno, ni tan complicada ni tan larga. Pero entonces uno empieza, pues, ¿quién es la derivada de f entre g? pues por definición en un x. Por definición, esto es el límite cuando h tiende a cero de, ahí lo voy a poner así, f entre g evaluada en x más h menos f entre g evaluada en x y todo dividido sobre h. Ahí no estoy haciendo nada, ¿verdad? Nada más estoy escribiendo la definición, creo. Oye, ¿no podría salir más rápido con la del producto? ¿Cómo le haces con la del producto? Haces este, f por 1 entre g. ¿Y cómo sabes cuál es la derivada de 1 entre g? Ah, no, pues sí. Este, a ver, de hecho, eso lo iba a comentar en un ratito, este, nuestro, 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 nuestro profesor, el profesor Spivak en su libro, lo que hace el primero es derivar esto, ¿no? 1 entre g y luego ya usa la regla del producto para, o sea, da una fórmula para esto. Ay, ching, algo hice mal, perdonen ustedes. Este, estaba yo diciendo que nuestro maestro Spivak en su libro hace esta derivada, da una fórmula para esto y después usa la regla del producto así como tú le querías hacer. Pero yo no lo quiero hacer así porque creo que es más ilustrativo esto, pero ahorita digo cuál es esta y cómo se haría, ¿eh? Este, bueno, ¿puedo seguir? ¿o no? Díganme ustedes, jóvenes. Sí, todo bien. Nadie dice nada, entonces voy así. Y entonces, uno se acuerda que esta función es otra cosa que, lo voy a escribir así, espero que nadie se moleste conmigo, el límite cuando h tiende a cero de f de x más h entre g de x más h nomás estoy diciendo cuánto ven esas funciones menos f de x entre g de x y todo dividido entre h. Y ahora, ¿qué hacemos? Alguien dígame, ¿qué hacemos? Este, bueno, como nadie me dice nada yo lo voy a hacer así. Este es el límite cuando h tiende a cero. Este, aquí voy a agarrar el 1 entre h y lo voy a poner hasta acá afuera porque me estorba ahorita y cuando ya no me estorbe lo vuelvo a meter. Y luego, aquí tengo de este, o sea, lo que me sobra ya que saqué el 1 entre h, tengo aquí el cociente, bueno, la diferencia de dos cocientes, ¿no? Y entonces, lo sumo o lo o lo subtraigo o hago la sustracción, no sé que les guste más. Lo sumo como me enseñaron en la primaria, ¿no? Y entonces, digo, pues como me enseñaron en la primaria. Bueno, por lo menos a mí me lo enseñaron así, me dijeron, pues, saca factor común y el factor común casi siempre es la multiplicación, bueno, si no te ocurre ninguno mejor es la multiplicación de los dos denominadores y entonces arriba te quedaría f de x más h y aquí hay que multiplicar por g de x, ¿no? y luego le tengo que restar aquí tengo f de x y cuando hago esto tengo que poner aquí g de x más h y cierro. Espero que no haya perdido a nadie, ¿he perdido a alguien hasta este momento o no? Ustedes díganme, jóvenes. Todavía no pierdo a nadie, perfecto. Y entonces otra vez este, quiero quiero usar el hecho de que este, de que las funciones son diferenciadas entre f y como g, ¿no? Entonces otra vez como lo hicimos la vez pasada, vamos a poner aquí un cuadrito que nos diga pues que recuerde usted que la derivada de x no es otra cosa que el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x y todo dividido sobre h y g' de x no es otra cosa que el límite cuando h tiende a cero de g nomás estoy recordando, g de x más h menos g de x y todo dividido sobre h y entonces me fijo en esta cosa que tengo aquí y trato de ajustar de tal manera que me quede este y este, ¿no? de alguna manera y entonces el ajuste y el ajuste es sumar un cero, ¿no? como le hicimos en el caso del producto este y ya que uno lo ve este pues a ver lo voy a escribir por acá el cero que se le suma si ya no sé si escribirlo en el siguiente renglón o en el mismo renglón ¿ustedes creen que me quepa esto aquí? bueno, vamos a hacer este truco voy a mover este para acá espero que si quepa ahí entonces aquí le pongo igual al límite cuando h tiende a cero y entonces el 1 entre h dije que me lo reservaba para mí voy a poner aquí una línea grandotota en el denominador tengo g de x más h y g de x ¿no? y aquí arriba tenía yo f de x más h por g de x y aquí le voy a sumar y restar un cero y el cero que le voy a sumar es f de x g de x más f de x g de x y me falta g espero que así me quepa f de x este por g de x más h y ya terminé y lo cierro ¿sí? ahí vamos o no a ver lo único que hice de un paso de este paso a este paso lo único que hice fue sumar y restar lo mismo ¿no? y ya uno más o menos puede ver lo que está pasando espero le ponemos colorcito supongo para que quede más para que quede más bonito este la prueba y entonces voy a ponernos este color anaranjado uno se fija que de estos dos aquí de este y este puedo sacar bueno hay un factor común f digo hay un factor común g de x ¿no? y lo que multiplica g de x es f de x más h menos f de x y con esta h no sé si lo vean ya tengo la primera derivada la de acá arriba y si le pongo colorcito le voy a poner un verde a esta parte aquí tiene como factor común estos dos tienen como factor común a la f de x ¿no? ya lo dije mal a la f de x y si uno se fija en esta f de x y en esta f de x cuando la factoriza les queda g de x más h con menos y luego g de x ¿no? y con esta h ya se parece a la derivada y entonces ya vieron casi todo el mundo lo ha de haber visto este pues aquí está el cuadrado del que habla la fórmula ya dije donde estaba la derivada de f que multiplicaba por a g y acá del otro lado va a estar la derivada de g que multiplica a f y ya uno ve que la fórmula pues es cierta ¿no? nada más hay que acordar nada más hay que hacerlos bueno hay que finalizar lo que acabamos de decir o de observar y entonces lo voy a poner ay ¿cómo lo pongo? este pues lo voy a poner así esto es el límite cuando h tende a cero ay espero que nadie se enoje conmigo ¿cómo lo escribo? este ya no sé cómo escribirlo como cuántos pasos debería yo de hacer ahora este bueno a ver espero que nadie se enoje conmigo si hago lo siguiente voy a escribirlo ya voy a sacar el denominador ahora este que tengo aquí o sea voy a poner primero 1 entre g de x más h este por g de x lo voy a dejar ahí y luego voy a hacer cuentos acá el h como les dije primero lo saqué pero después lo voy a meter ¿no? y entonces aquí saqué este denominador voy a meter la h y dije que de lo anaranjadito rosita no sé qué color sea yo puedo factorizar una g y me quedaría adentro f de x más h menos f de x y todo esto aquí le voy a cargar la h a este lado y espero que todo el mundo me diga que sí y luego le voy a poner un menos para que me quede como dice la fórmula hasta la fórmula arribita este aquí factorizo un g de x pero como lo factoricé con menos el primero que voy a poner es g de x más h ese me quedaría ay ya bien lo dije mal y nadie me dijo nada aquí el que estoy factorizando es una f no una g entonces aquí lo borro y digo lo que estoy factorizando es una f ajá entonces como le puse menos este primero pongo el segundo verde que es este y luego pongo menos para que me quede más pongo el otro que es g de x y la h se la cargo a este ok ahí vamos todo el mundo se dio cuenta lo que hice o tengo que decir algo más ustedes díganme no he perdido a nadie todavía lo profesor bien todo bien y entonces ya acabé ¿no? casi creo este ajá 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 bueno y entonces uno dice uno dice pues a ver natalia me dijo que el límite del producto es el producto de los límites y el límite de la suma es la suma de los límites siempre y cuando estos existan ¿no? entonces lo voy a escribir así este primero yo puedo meter límite aquí adentro ¿no? este aquí me quedaría uno entre g de x más h por g de x lo separo en este límite y luego metería el límite adentro del paréntesis cuadrado este pero pues de una vez lo voy a meter hasta adentro ¿no? porque el límite de la suma es la suma de los límites y el límite del producto es el producto de los límites siempre y cuando estos existan entonces me quedaría así ¿no? el límite cuando h tiende a cero de g de x eso sería uno primero y luego me quedaría como segundo aquí el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x todo dividido entre h ese sería un segundo voy a borrar este paréntesis cuadrado porque me está molestando porque creo que no me va a caber todo y entonces el otro que me quedaría sería el límite cuando h tiende a cero de f de x y finalmente me quedaría el límite cuando h tiende a cero che ya decía yo que me iba a quedar horrible déjenme ver si puedo mover algo pues voy a voy a ¿cómo se llama? a embarrarlo más para acá ahí a ver si con eso es suficiente el límite de g ya lo escribí mal el límite de g de x más h menos g de x todo dividido sobre h cierro este y cierro este y espero que se haya entendido lo que hice este ya nada más tengo que hacer las cuentas y entonces a ver vayanme diciendo este ¿qué onda con este rojo? aquí hay que decir dos cosas ¿eh? ¿se acuerdan que este pues se acuerdan que ya hemos dicho bueno dijimos esto la clase pasada cuando h tiende a cero pues este de aquí este monito de aquí ni h tiene ¿no? entonces se queda como g de x y este de acá pues cuando h tiende a cero x más h ¿a dónde tiende? x más h tiende a x ¿no? pero la función es continua entonces si h de x perdón si este numerito tiende a x como la función es continua entonces todo tiende a g de x ¿tengo que decir algo más acerca de eso? o ya todo el mundo me puede decir mira pues esto es 1 entre g de x al cuadrado lo voy a poner así al cuadrado ¿sí? o no y luego aquí me queda multiplicando este cuando x tiende a cero este monito pues ni tiene x estoy hablando ya de este factor este monito ni tiene x entonces cuando h tiende a cero perdón este monito ni siquiera tiene h ¿sí? solo tiene x entonces cuando h tiende a cero pues no le pasa nada entonces eso es g de x cuando uno se fija en este este ¿qué le pasa a ese? esa es la derivada ¿no? y estamos suponiendo que es derivable entonces esa es la derivada lo pongo luego me queda un menos este otra vez cuando me fijo en este digo pues ni h tienes entonces esto me queda f de x porque la que se mueve no aparece en esta expresión entonces eso es una constante entonces me queda eso y finalmente este de aquí me queda la derivada en x y ya acabé ¿no? ya eso es exactamente lo que yo quería probar ¿no? la fórmula me dice que es el cuadrado del de abajo la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba que es exactamente lo que me quedó aquí ¿se entiende o no jóvenes? díganme ¿nadie dice nada? siempre me dicen está claro sí, está clarísimo sí, bueno pues sí ya vieron que más o menos es el mismo truco en ambas fórmulas ¿no? en la del producto y en la del cociente uno hace lo que hace sumar un cero para que le quede pues lo que le tiene que quedar ¿no? por supuesto uno no se sacó quiero que otra vez enfatizar que uno no se sacó de la manga esta fórmula ¿no? sino que otra vez se hicieron muchos ejemplos y se vio que debería de ser como cierta y la gente pues ya se abocó a probarla y aquí hay una prueba ¿va? y entonces nada más para poner un ejemplo ahorita hablo de dos cosas más pero nada más para poner un ejemplo así medio baboso no sé este uno podría decir ah suponte que en tu examen o alguien te pregunta ¿cuál es la derivada de esta función? ¿no? voy a poner algo así muy fácil para que no nos tardemos mucho este más 4 x cúbica más x cuadrada más 300 ¿no? alguien te preguntó cuál es la derivada de esa función y entonces lo que tú dirías en este momento es ah yo sé yo ya sé derivarla de hecho ya sabía desde hace muchos años y entonces la derivada no tiene ningún chiste ya no voy a hacer tantos pasos ¿no? supongo que todo el mundo dice ah pues aquí agarras este lo trasladas aquí abajo y lo elevas al cuadrado ¿va? este y luego dirías pues es ay ya no me acuerdo yo nunca me acuerdo de las fórmulas la derivada del de arriba por el de abajo entonces pues la derivada del de arriba es 2x y trasladas el de abajo acá ¿no? díganme si lo voy haciendo bien ¿eh? porque yo siempre me equivoco en estas cosas y si ustedes no me dicen lo hago mal y luego pones un menos y ahora tienes que poner la derivada del de abajo que en este caso sería 12x al cubo más 4 por 3 son 12 x al cuadrado más 2x más 0 ¿no? eso y luego por el de arriba y aunque esta expresión parece un poco fea este pues esa es la derivada de ese cociente bueno primera pregunta ¿sí lo hice bien? ustedes tienen que estar checando mis cuentas sí bueno sí lo hice bien este a ver tengo que hacerles en este momento dos recomendaciones este la primera recomendación es que bueno no sé si ya habían hecho ejercicios como estos pero a ver dos recomendaciones no sé cómo decirlas la primera es alguien te está preguntando la derivada si alguien nomás te está preguntando de la derivada yo ya no le haría nada a esta expresión ¿no? o sea si nomás dices a ver si alguien me dice a ver tú ¿cuál es la derivada? yo les digo ahí está la derivada listo este pero pero en casi todos los problemas que se van a enfrentar después uno necesita una expresión bonita de la derivada o una expresión simple de la derivada y esto no parece una expresión tan simple ¿no? o sea si a simple vista pues dices chiqui pues no me parece tan simple pero a lo mejor hay cosas que se pueden simplificar por ejemplo este fíjense que por ejemplo en esta expresión este monito aparece aquí abajo ¿no? entonces yo podría tratar de cancelarlo de algún o sea cancelarlo en este sumando y luego tratar de hacer cosas para que me quede una cosa bonita no sé si me explico luego luego vamos a hacer ejemplos de eso porque seguramente cuando te pregunte bueno cuando tú tengas que hacer algún problema de los del cálculo este los problemas reales de cálculo uno va a tener que calcular la derivada y luego va a tener que hacer cosas con la derivada y cuando uno quiere hacer cosas con la derivada este pues uno necesita una expresión simple de la derivada no sé si me explico este pero ahorita no me va a preocupar tanto que sepas una expresión bueno que la haga simple ahorita lo que me preocupa es que sepas derivar ya que me preocupe que la tengas que manipular a la derivada pues ya te pediré que la simplifiques y ahora ¿qué significa esto de simplificar? pues eso que hacían en álgebra en la primaria que cancelaban cosas a lo mejor expandían cosas para ver si se podía escribir de una manera bonita y ver ver cosas por ejemplo la primera cosa que yo me preguntaría de esta derivada es donde si está definida porque ahora que es un cociente ahí va a haber números en donde no está definida o sea por ejemplo fíjense que si la x hace 0 a esta cosa de abajo la derivada no estaría definida ahí y tengo que preguntarme muchas de esas cosas también me va a interesar donde la derivada es positiva y donde es negativa etcétera cosas de ese estilo que a lo mejor ustedes ya vieron en algún momento y para eso trabajar con esta expresión tan complicada pues no parece razonable habría que hacerle algunas álgebra alguna álgebra para hacerle una expresión más simple ¿me expliqué jóvenes lo que quise decir o no? díganme ¿sí? ¿todo sí? este ya no sé qué me están preguntando aquí bueno a ver perdón no dije cosas en el chat que estaban preguntadas y ¿qué pasa cuando él no es natural? pues ahorita decimos algo preguntaba Abraham ahorita decimos algo este Pablo preguntaba que si igual podía usar el producto pero no sé a qué se refiere y fue hace mucho tiempo entonces supongo que se refiere este a lo siguiente a ver voy a voy a decir una cosa este tarea tarea este ¿qué pasaría? o sea ustedes creen o sea uno podría haber empezado por una fórmula de este estilo a ver esta es su tarea ¿cuál es la fórmula para esto? este de hecho estoy pensando que es una función g este y estoy pensando en la función uno entre g ¿no? de hecho no sé si se acuerdan que nuestro compañero Diego nos había dicho que por qué no hacíamos la de uno entre x ¿no? por aquí voy a poner como pensamientos nos había dicho ¿y por qué no derivas primero esta? y luego alguien me dijo bueno ¿por qué no para la del cociente usas el producto y se le aplicas o sea el cociente sería una cosa así ¿no? y tú podrías haberme dicho ay bueno pero por qué no mejor la escribes como f por uno entre g y podrías usar el producto si supieras cómo derivar uno entre g ¿no? la fórmula del producto supongo que a eso se refería este Pablo pero no estoy seguro pero igual voy a decir lo que voy a decir entonces ¿alguien me puede decir cómo es una fórmula para esta derivada? pues fíjense que esto es un cociente ¿no? y entonces la voy a poner aquí de hecho ya voy a poner la fórmula ¿no? este es un cociente entonces la regla del cociente me dice que es g cuadrada el de abajo al cuadrado y luego sería la derivada del de arriba pero el de arriba es una constante entonces la derivada del de arriba es cero ¿no? lo voy a poner de una vez aquí cero por el de abajo ¿no? y luego sería menos la derivada del de abajo que pues sería en este caso g prima por este por el de arriba ¿no? que es uno ¿sí está bien o no jóvenes? y entonces en realidad pues esta fórmula dices ay ¿por qué la escribes así de complicada? pues debería de ser g cuadrada menos g prima ¿no? ¿sí? ¿sí lo escribí bien? sí, sí está bien entonces dirás pues esta es una fórmula para el cociente y de hecho si te fijas lo voy a decir por acá en mis pensamientos si yo hubiera sabido eso eso que acabo de describir ahorita si yo hubiera sabido eso podría aplicarle a esta el producto ¿no? y entonces la regla del producto me diría que es la derivada del primero por el segundo ¿no? y luego más la derivada del segundo que ya sé cómo se llama se llama menos g prima entre g cuadrada este la derivada del primero por el segundo entre g cuadrada este por ¿por quién? por el primero ¿no? la derivada del ay ya me estoy haciendo bola la la del producto dice la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo que dije que era eso por el primero entonces me quedaría algo así ¿no? y dices ay ya poco eso se parece a la a la fórmula que tenía yo hace rato pues sí sí se parece ¿no? este porque pues uno dice ah pues sumo como en la primaria ¿no? estos son dos este quebrados dos fracciones y entonces los puedo sumar saco factor común que sería en este caso g cuadrada de este lado tendría que poner f prima por g porque estoy sacando factor común y del otro lado me quedaría g prima por f que de verdad sí es la fórmula que yo tenía del producto ¿no? sí me estoy explicando más o menos lo que estoy diciendo y entonces uno diría ah bueno pues ¿por qué no empezaste diciendo mejor cuál era la derivada de esto? pues porque después usabas la regla del producto ¿no? para hacerla para hacer el cociente pues ese es un camino que a mí no me gusta tanto pero bueno y por cierto de pasito este pues también hubiéramos contestado a la pregunta de Diego ¿no? cuál era la derivada de 1 entre X de pasito ¿no? este que de hecho este la derivada de 1 entre X este ¿cuánto es? este pues ya que tenemos la fórmula podríamos decir ah pues es la de abajo al cuadrado lo voy a escribir por acá y de hecho lo voy a separar en un cuadrito porque de hecho yo creo que lo voy a escribir de otro color para que nadie se moleste conmigo voy a poner así de pasada pues hubiéramos también si tuviéramos esa fórmula hubiéramos podido decir en algún momento que la derivada de 1 entre X usando la fórmula la azulita nos diría pues es el de abajo al cuadrado que es X cuadrada y luego sería menos la derivada del de abajo la derivada del de abajo sería 1 con un menos entonces la derivada de 1 entre X es 1 entre X cuadrada espero que no se me confundan aquí tres pensamientos el azul el rojo y el amarillo o el naranja que está allá arriba y entonces cuál es la pregunta natural que te haces en este momento y cuál es mi tarea porque aquí dice tarea yo no he visto yo no he visto ninguna tarea ah pues tu tarea es que pruebes esta fórmula con la definición o sea prueba la fórmula azul usando la definición prueba la fórmula azul usando la definición ¿se entiende jóvenes? o sea nada más para decirlo aquí rápido uno tendría que calcular el límite cuando H tiende a 0 de 1 entre G evaluado en X más H menos 1 entre G evaluado en X y todo dividido sobre H o sea en otras palabras lo que te estoy pidiendo es que calcules este límite ¿no? esa es tu tarea calcula ese límite y de hecho la circulamos en otro colorcito no sé demorado tu tarea es calcula ese límite o en otras palabras prueba la fórmula prueba que la derivada de esto de verdad es la derivada de esto ¿no? ¿se entiende cuál es su tarea jóvenes? este primero voy a esperar a que me digan si se entiende o no porque no me han dicho si se entiende cuál es la tarea y la otra cosa que voy a decir es ¿y cómo creen que se hace este límite? pues este límite se hace más o menos como se hicieron los dos anteriores que hicimos ¿no? hay que sumar y restar un cero ahí para que todo se arregle y se y se haga y se haga como se debe de hacer ¿no? este aquí podemos preguntarle a nuestro compañero Diego nada más para ayudarnos y para irnos al sándwich con ese con ese comentario este pues nuestro compañero Diego como que nos estaba sugiriendo este camino ¿no? según yo entendí y supongo que nos estaba sugiriendo este camino porque ha de ser el camino que sigue el señor Spivak ¿tú sabes Diego o no? todavía no he llegado a esa parte pero ahorita hice el procedimiento y el procedimiento queda muy similar al que nosotros ya realizamos también hay que aplicar el mismo truco de de sumar cero y pues ya nada más resolver funciona exacto funciona y yo les quise dejar este de tarea porque se me hace menos manchado que haberles dejado el del cociente pero bueno no sé pero esto es para que practiquen ¿no? y supongo que lo que como lo dije muchos libros siguen este procedimiento ¿no? primero dicen ah pues ¿para qué te vas algo tan difícil? mejor haz esta primero y usa la regla del producto como lo hicimos aquí para sacar la otra ¿no? bueno ya con eso dejo de grabar este nos vamos a comer nuestro chan sándwich y regresamos a las 12 13 ¿alguno?